Un fantasma delimitador de los carriles de Ecovía rompió el vidrio trasero de un automóvil y terminó al interior de este, luego de que una unidad lo aplastara y saliera proyectado. El afectado, Israel Llanas de 18 años de edad, quien resultó ileso luego del incidente, narró para Telediario los hechos que acontecieron el pasado jueves por la tarde en el municipio de Monterrey. Pues esto sucedió el jueves 27, yo me dirigía hacia la facultad, iba saliendo de mi trabajo y me detuve en Lincoln, en el semáforo cerca de la funeraria Dolores, y ahí fue, o sea yo iba tranquilo y nada más escuché el estruendo, se escuchó bien fuerte y yo pensé que alguien me había impactado o algo, por la adrenalina, o sea no, como que no me asusté, pero de volada me bajé y un señor me dijo que había sido la coviala que me había aventado el plástico ese. Afortunadamente, el joven no llevaba pasajeros en los asientos traseros de su auto, pues en otro escenario pudieron haber resultado gravemente lesionados. Bueno, lo bueno es que nada más cubro el vidrio, pero si hubiera ido alguien atrás hubiera resultado muy grave, porque si entro con demasiada fuerza y aventó demasiado vidrio, o si yo hubiera estado un poco más atrás pues me entraba por el piloto, y pues sí, hubiera sido muy grave. Israel comenta que tuvo suerte al no salir lesionado de esta situación, sin embargo, pide a las autoridades dar mantenimiento a los carriles por donde circula la ecovía, ya que esto podría repetirse y con peores consecuencias. Pues más que nada me gustaría que tuvieran más precaución o que le den más mantenimiento a las piezas de la ecovía, porque si a veces hay mucha basura o también estos plásticos, los tornillos a veces están salidos y pueden provocar un accidente más grande. Lo que yo pido es más que nada eso, de los gastos pues no pasó nada porque no llegó a graves, pero igual si tienen el interés pues estoy aquí. Sin buscar culpables o exigir que se le cubran sus daños, el afectado hizo un llamado a la autoridad para que se tomen precauciones y evitar que esto se pueda repetir. Con imágenes de Daniel Rodríguez, Telediario Ángel Mercado.